¿Qué tal? Buenas noches. Somos Venus. Como todavía no se puede llegar a Marte, fuimos a un planeta que está un poco más cerca que Venus. Y vamos a llevarnos Marte, pero lo que pasa es que es un hombre más masculino para nosotros. Entonces, al final escogimos Venus, que va más con nuestras tendencias. Muy bien, espero que les guste lo que hemos preparado para ustedes esta noche. Adiós. 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 Hay un ritmo que golpea, la alora del vampiro, cuero y cruz. En la noche lo quiera, una canción de la de luz La marina en el escondido, en la orilla del río que hace blue Una caqueta de colores, seguro que era azul Quiero cantar, lo que hace un brujo sin perciente Me bailaba de tu agarita, yo me puse Que el dolor, que amarte a mí, que es toda la humanidad Y en la vida me ha dado todo En la vida, yo que está en el escondido, en el escondido En el escondido, en el escondido, en el escondido Quiero cantar, lo que hace un brujo sin perciente En la vida, yo que está en el escondido, en el escondido En el escondido, en el escondido, en el escondido En el escondido, en el escondido, en el escondido, en el escondido ¡Suscríbete al canal!